Hace varios años empezamos con lo que parecía incipiente, ya no hay incipiente, ya hay muchos que están creciendo y de la manera deseada hablamos con Gustavo de los distintos sectores que tienen que tenerse en cuenta, no hay minorías, no están los trabajadores, no están los proveedores, no está la banca, no está el gobierno, o sea, todo en conjunto, cada uno con su tarea tiene que llevarse adelante para que se haga más y mejor. Si no tenemos gente capacitada, vamos a tener posibilidades de trabajo y no vamos a tener los actores que ocupen esos puestos de trabajo. Entonces hay como que adelantarse un poco a los tiempos, porque hay que hacer que ciencias como la química sean más amigables, que no sean una ciencia extraña, porque la minoría tiene mucho de química, la hidrogeología, que también es algo que tiene que ver con esta revolución que está provocando el litio ahora. Entonces, estar a la altura de las circunstancias, ocuparse de los temas, y eso lo hacemos todos juntos. La banca con el tema del que yo siempre insisto, hay que dar una vueltita de roja al tema de la banca, para que la banca esté más presente, porque sin crédito, sin financiación, no hay evolución, entonces la banca tiene que estar presente, hay que generar las emisiones que sean necesarias para que haya un capital donde participe la gente. Le cuento una anécdota, estábamos en Perth, en Australia, y la moza que nos atendía, habló al español, se acercó a la mesa y dice, yo soy de Tierra del Fuego. Dice, yo invierto en minería. ¿Cómo invertí en minería? El mes pasado compré 500 dólares en la acción, ahora tengo guardado 300 dólares. Entonces, ese es el mercado de capitales, que yo digo que también los que trabajan directamente o indirectamente, también están los que pueden, en sus pequeños ahorros, ahorrar en minería. O sea, ser parte de la minería, de una forma o de otra forma. Y eso lo hacemos todos juntos. Recién Marcelo bien decía que al presentar, al que vos presentaste recién, las reales por el tema de la comida, pero también está Miguel Ramos, que ya Miguel Ramos arrancó con una camioneta, brindando custodia a los camiones, a los traslados, y ahora ya anda pidiendo máquinas, porque ya anda el otro. Entonces, cuando se genera la posibilidad, los actores aparecen. Y a veces no tenemos que esperar que aparezcan las oportunidades. Hay que adelantarse a las oportunidades, hay que capacitar, hay que ver cuál es la agenda. Recién hablamos con Manuel de establecer una agenda. Vienen momentos duros. Yo estuve, todos hemos escuchado las palabras del nuevo presidente, y el plato todavía no salió a la luz, pero se puede saber. Y yo digo que más que alarmarse, hay que ocuparse. Y nos tenemos que ocupar, así como estamos ahora, todos juntos, generando una sinergia en Catamarca que cada vez se incorpore a más actores, a más posibilidades. Ya hay un ejercicio de cómo se evoluciona, cómo se crece, cómo se trabaja en conjunto, tanto en la parte gremial, está el intersindical minera, tanto en la parte empresarial, está el grupo de cámaras en Catamarca. Entonces, la banca que nos participa activamente y participamos de reuniones, no todo a veces lo que se quiere se puede, sino que hay que prepararse para poder, pero lo peor que puede ser, a lo que podemos dejar de hacer, es no intentarlo. Entonces, en ese camino, yo felicito, auguro lo que está pasando, porque es muy positivo, es muy positivo, porque estamos dejando de soñar, estamos empezando a hacer realidad lo que se construyó, o por lo menos se plasmó para construir, y es que todos los catamarqueños participan, cuidando el ambiente, cuidando los recursos, haciendo todo lo que estamos capacitados para hacer, de la mejor manera. Y no hablemos solo del litio, porque la electromovilidad lleva litio, lleva cobre, lleva otros minerales, y en Catamarca tenemos muy buena cantidad de cobre. En un auto que anda en la calle, con combustibles fósiles, usamos 18 kilos de cobre, y un auto que es eléctrico, lleva de 80 a 90 kilos de cobre. O sea que hablamos del litio, porque se puso de moda el litio, pero no hablamos del cobre. Cuando en algún lugar del centro de nuestro país, hablaban de nacionalizar el litio, acá cuando teníamos nuestras reuniones con Marcelo y compañía, ¿para qué? ¿Para qué? Porque si yo digo que hay que nacionalizar un recurso estratégico, hay que saber para qué. Y ese para qué, nosotros nos lo contestamos aquí adentro, y en la región de la mesa del litio. Para fabricar baterías, sí, el otro día recibimos a la Unión Europea, y podemos hacer sociedad estratégica con la empresa del Estado, con la empresa de la Unión Europea, para darle valor agregado aquí. Marcelo tiene conversaciones hechas con las empresas de que un porcentaje del cargurato de litio quede en Catamarca, y la empresa más de una contestó, podemos dejarlo todo en Catamarca si nos lo compran. Entonces hay que generar la industria que haga, que le dé valor aquí en Catamarca. Está el polo tecnológico que fue licitado, y es algo que es muy importante, porque generar valor es capacitar a nuestra gente, y tener los lugares donde esta gente capacitada va a seguir evolucionando. Entonces, es un desafío, a todos nos cae un pedacito de responsabilidad, y lo tenemos que hacer juntos. Gracias. 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 Gracias.